Quiero compartirles, nada más para que escuchen amigos, lo de estos dos mequetrefes, el saco de pus diciéndole a Marco Cortés, tú eres, tú eres un mentiroso, tú eres un bueno para nada, y luego Marco Cortés le dice, no Javier, tú estás enojado porque no te di una pluri, no, 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 yo no quiero esa pluri, tú eres un corrupto, o sea, se agarraron. Bueno, recordemos que el saco de pus es del viejo pan, y Marco Cortés es del nuevo PRI, perdón, bueno, también, ¿no?, del PRI y del PAN porque han sido socios. Escuchen, ahí en el programa de Calacerraqui o Cacacerrasqui, y ahí está la pajés, que no supo ni para dónde hacerse, si para un lado o para el otro lado, y nomás estuvo escuchando las mentadotas de madre que se dieron este par de corruptos. Escuchen, amigos. No va a responder absolutamente nada de eso. A ver, 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 Marco, no, 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 esa es una cobardía. El señor era secretario de Estado en un gobierno panista. Pero no era panista. Y no importa que no fuera panista, que no tuviera su credencial. Por eso, pero no era panista. Ahora resulta que porque no es panista, entonces no lo reconocemos como uno de los nuestros. No, claro que no. Nosotros no. El PAN nunca lo ha reconocido como uno como nuestro. Precisamente por eso. ¿Por qué no es panista y nunca fue panista? Bueno, y no importa que fuera panista o no panista, trabajó para un gobierno panista. Ah, bueno, que responda a quien lo contestó. Ahora, dime una cosa, ¿ya está sentenciado? Que lo responda. A ver, no, no. Que lo... Responde Calderón y yo respondo a nombre de Calderón. A ver, dime una cosa. ¿Ya lo sentenciaron? Todavía no. Entonces, ¿por qué lo declaras culpable? Yo no lo declaro culpable. Yo lo que dije aquí es que eso nos pegó muchísimo en la campaña como el señalamiento del preámbulo. Eso nos pegó muchísimo. ¿Tú no supiste defender los logros del PAN a lo largo de la historia desde 1915? Pues sí, ¿por qué perdimos en el 2012? Me dirías tú, tú estuviste en ese gobierno. Sí. ¿Por qué? Porque pusieron a Josefina como candidata. O sea, ¿fue mala candidata? Pésima. Habrá tú que decirle. ¿Cómo le fue ahorita? Yo te diría que ella es una candidata que logró ganar dentro del PAN. ¿Cómo le fue ahorita? Sí, por las circunstancias. ¿Cómo le fue ahorita? Ah, las circunstancias. Entonces, cuando te comienzas, ¿en qué lugar de la lista plurinominal vas al Senado? Encabezando. Número uno. Soy el presidente del partido, la comisión permanente. ¿Y quién le dirige? Pues, ¿quién es el presidente del partido? Tú, ¿verdad? Tu servidor, claro, por supuesto. Bravo, campeón. Y por unanimidad, campeón. Bravo, campeón. ¿Por qué no estamos tan jodidos? Mira, Javier, dile a la gente que estás enojado porque no te dimos la plurinominal. Yo no quería ninguna plurinominal. Yo te ofrecí la mayoría del distrito. Yo no quería nada. ¿A cómo no? Yo no quería nada. Javier, no dañes a la gente, Javier. Yo no quería nada. Yo nunca levanté la mano. Claro que querías algo. Y no mientas. No, 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 yo no miento. No mientas, Javier. No mientas, Javier. Pésimo. Y tus... Pésimo dirigentes. A ver, ¿quién fue la... Y tus molestias, querido Javier. ¿Quién fue el que chingó? No las traigas a un medio de comunicación. No, sí las traigo porque la gente tiene que enterar de quién eres, Javier. No. Ay, ¿sabes? Se agarraron los corruptazos, ¿eh? Ay, cantándose uno al otro. Y pelando los ojos, Marquito, el ratita Cortés, ¿no? Ah, claro. Claro. Yo soy el mero jefe del pan. Claro. Acá tu servilleta. Claro. Diles. Diles, Javi. Diles, Javier. Que te enojaste porque no te di la plurinominal. Que es de su madre. Pero así, ¿no? Ah, estos cínicos los conocemos re bien. Gracias a el cacarraqui que nos deleita cuando estos güeyes se andan agarrando del chongo. Bueno, la cosa no para ahí. Y ya vimos al saco de pus, ¿no? ¿Cómo defiende a Calderón? Porque dijo el saco de pus, yo respondo por Calderón. Y tú pregúntame, yo respondo por X persona y en el nombre de Calderón. No, pues son bien afines, amigos. Miren al genocida. Ahí está también lanzándose en contra de Marco Cortés. Bueno, Marco Cortés está igual que Alito. No los quieren los del PAN. Y Alito no los quiere, no los quieren los del PRI. Pero insisten, pues, en que ellos han llevado al triunfo a sus partidos cuando los han hundido. Y qué bueno, ¿no? Ahí déjenlos. ¿Para qué los sacan? Ahí déjenlos. Solitos se van a ir, mijos. Cuando desaparezca el PRI y el PAN, ¿no? Solitos se van a ir. Ahí déjenlos. ¿Para qué se preocupan? ¿Para qué hacen corajes? Pues vean al gelipe. Uno de los mejores tribunos de la Acción Nacional, J. Triana T. Quedó fuera del Congreso al no incluirlo en sus listas plurinominales. Eso sí, sí quedó uno de sus peores oradores, Marco Cortés. El cual, presidente del PAN y el que más daño le ha hecho en la historia a ese partido. Además de su asistente y otros de su camarilla. Como ven, para Felipe Calderón, J. Triana, es buen elemento, ¿eh? Dijo aquí que es uno de los mejores tribunos, me imagino, que de los oradores, ¿no? Como ven, o sea, unos defienden a un tipo de ratas. Otros defienden a otros tipos de ratas. Pero al final de cuentas, todos son ratas. Y le contestó Marco Cortés. Entre ratas, amigos, entre míseras ratas, se andan tirando. Parecen perrillos, ¿no?, de la misma casa. Sí ha notado, ¿no?, que aunque usted tenga perros ahí viviendo en su casa y conviven todos los días, a la hora de la comida se pelean. Uno quiere más que el otro y hasta se avientan mordiscos. ¿Sí o no? Y siempre va a haber un perrillo que es más ambicioso que el otro. Así, este par de ineptos corruptos. Entonces, Marco Cortés le contestó a Felipe Calderón. Oye, Felipe Calderón, explícanos por qué la peor caída de votación para Acción Nacional en la historia fue cuando fuiste presidente, dejando a nuestra candidata en tercer lugar. Aprovecho también para pedirte que nos expliques qué pasó con García Luna. Porque sin tener ninguna responsabilidad al PAN, eso le provocó un enorme daño en la campaña. Tú no te enterabas de lo que pasaba en tu gobierno o lo consentías, hijos de su madre. Estuvo buenísimo, amigos. Le reclama Marco Cortés a Felipe Calderón sobre Genaro García Luna. ¿Qué pasó con García Luna, mijo? Pero, ¿por qué no lo hicieron en la campaña de Xochitl? Hubiese sido muy importante, ¿no? Y argumenta Marco Cortés que Genaro García Luna, gracias a que esta cucaracha estuvo dentro del PAN en el gobierno de Felipe Calderón, pues, les dio en la madre, ¿no? Y a ver ahora qué responde Felipe Calderón sobre Genaro García Luna. La pregunta que le está haciendo Marco Cortés es contundente. ¿Tú no te enterabas de lo que pasaba en tu gobierno o lo consentías? que ahora que contesten, ¿no? Felipe Calderón, hijos de su madre de verdad, pero andan, amigos, con todos estos corruptazos. El hueso, lo que hace la ambición del que está ahorita dirigiendo el PAN y del güey que anda fugitivo allá en España, huyendo de los narcos a los que les fue a declarar la guerra allá en Apaxingán, Michoacán, huyendo, de eso anda huyendo el imbécil, no crean que está huyendo de López Obrador, no, 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 nada de eso. Calderón está huyendo de los narcazos que, pues, lo estaban esperando a que regrese a las calles de Michoacán. Michoacán.